Comenzamos este look Limpiando e hidratando muy bien el rostro Con un bálsamo vamos a hidratar muy bien los labios Esto hará que el labial luzca muchísimo mejor Y tengamos unos labios con una apariencia más saludable Aplica una base para sombras en todo tu párpado Y difumínala con tus dedos o con un pincel En todo tu párpado móvil vas a poner una sombra color dorado Busca una que tenga brillitos para dar ese toque de glow Y de elegancia que toda niña sueña en su graduación Vamos a utilizar una sombra color naranja O alguna sombra color marrón clarito Que nos servirá como transición al difuminar Aplícale así como ves en la imagen Y también un poquito en el lagrimal Pero solo un poquito eh Ahora de a poco vamos a tomar una sombra color café oscuro mate Y vamos a ir difuminándolo Vas a ponerla encima del color que acabamos de poner antes Y vamos a tratar de no llevarlo tan arriba pegado a la ceja Para que el look quede perfecto No te apresures Hazlo con calma El secreto de un maquillaje perfecto Es una buena difuminada Vamos a usar una sombra color vainilla Y la vamos a poner en todo el hueso de la ceja Y vamos a delinear el párpado inferior Con la sombra dorada que usamos al principio Y la línea de agua con un delineador color piel Si no tienes una color piel Puedes usar color blanco o negro o café Yo realicé las cejas como acostumbro hacerlas Las chiquillas no suelen llevar las cejas depiladas Solamente rellenan los huequitos Vamos a realizar un delineado simple Y vamos a aplicar rímel No te recomiendo poner pestañas postizas Vamos a realizar un contorno ligero No como el que estoy haciendo yo Pero no creo que lo vayas a necesitar Si consideras hazlo O si no solamente usa rubor e iluminador Vamos a sellar con polvo traslúcido y fijador de maquillaje Y los labios los vamos a poner de rosa pastel O naranjita O algún color bajito Que combine Puede ser en mate o con gloss Ahí va de acuerdo a tu preferencia Y listo Hemos terminado este maquillaje Como ves es muy sencillo Pero se ve muy bonito y muy elegante ¿Te gustó? Cuéntame en los comentarios Hola chicas Bueno pues espero que este video les haya gustado Como ven es un maquillaje muy ligero No es tan cargado como otros maquillajes que acostumbro hacer Porque es especial para todas esas chiquillas De primaria, secundaria Y que pues a menos a mi punto de vista No se me hace como una edad muy adecuada Como para cargarse tanto el maquillaje Y no se ven de la edad que realmente son De 13, 14, 15 años Y aparentan 19, 18 años Ya de por si hay mucha maldad en este mundo Entonces debemos conservar a nuestras niñas Lo más niñas que se puedan Por la mayor cantidad de tiempo De verdad espero que les guste Y si lo recrean Espero que me etiqueten en cualquiera de mis redes sociales Que van a estar aquí abajo en la cajita de información Te mando un beso Y muchas felicidades a ti que me estas viendo Y que estas próxima a graduarte Disculpen a mi perrito Pero es que lo tengo afuera Porque si no no me deja grabar Ya saben que los quiero mucho Muchas gracias por todo su apoyo Ya casi llegamos a los 400 suscriptores Y acuérdense que a los 500 tenemos un sorteo Así que ya falta casi nada Les mando un besote de aquí Hasta allá donde tu estas Y nos estaremos viendo en el próximo video Bye Bye Chao 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 Gracias por ver el video.